Compañeros, buen día. Hoy nos toca platicar acerca de lo que sería uno de los factores a tomar en cuenta en la afinación de un arco. Es precisamente cómo colocar, en dónde colocar nuestra flecha. Esta que estoy presentando, generalmente se les conoce como regla T por esta forma. Es muy común, es muy común el denominar las reglas T. Pero aquí tenemos una que es prácticamente la misma función y sería una regla L. Pero eso es lo de menos. El asunto está en que ambas coinciden con unos clips, que son los que ingresan en la cuerda. Y que al colocar esta parte inferior en lo que sería la repisa de nuestro arco o en donde se vaya a apoyar la flecha, pues nos determina un punto cero. También observamos que tiene una medición. En este caso es una numeración en pulgadas. Esta que está aquí tiene numeración en centímetros. No he abierto este paquete. No dudo que en la parte posterior tenga en pulgadas. De tal manera que el arquero pueda familiarizarse con cualquiera de sus dos unidades. De una u otra manera, esta reglita comentábamos en un foro, me malinterpretó tal vez un colega cuando yo les comenté que no eran necesarias. Y él pues me corrigió comentándome que sí, era una herramienta válida. ¿Cómo les puedo decir? Vamos, yo lo que mencioné es que no son, mis palabras fueron que no son herramientas indispensables. Precisamente para que no se desanimen aquellos colegas, aquellos compañeros que no pueden adquirir una de ellas y pueden sustituirlo con una escuadra tal como lo demostraremos un poquito más adelante. Coincido, son herramientas magníficas. Por eso pues tengo una, tengo dos, tal vez el caso es que me ocupé en tener mis propias reglas. Sin embargo, también se pueden fabricar. Mencionaré en un momentito más cómo hice yo una aquí en el taller de ustedes. Bien, volviendo a lo que nos ocupa, el asunto es de que este es el funcionamiento de una regla y la idea es colocar entonces la flecha en determinado lugar para que nuestros vuelos sean consistentes. Cosa que debemos de tomar en cuenta si esto lo traslado. Estoy trabajando con mi teléfono celular, así que se me facilitó más hacer un dibujo de un arco con mucha imaginación. Pues esto es un arco. Aquí estaría la repisa y aquí es nuestra cuerda y esta sería nuestra regla, nuestra regla L o regla T, como le queramos llamar. Bien, se coloca esta reglita en, ingresa, ingresa con los clips en lo que sería nuestra cuerda y entonces nosotros la tenemos apoyada en lo que sería nuestra repisa. Bien, claro, esto también nos da una medida. Obviamente esto no está a escala, pero imaginemos que nos da pues la medida que tenemos que verificar porque también es uno de los detalles que hay que tomar en cuenta. La distancia entre el mango y la cuerda, lo cual puede propiciar que la flecha, si nosotros tenemos de una manera adecuada la colocación del punto de flecha y nosotros disparamos, pero la distancia entre el mango y la cuerda no es la apropiada, nos vamos a encontrar, imaginando que el plumón es una flecha, nos vamos a encontrar con situaciones de que la flecha va a clavar así o así, de esta manera. Si coinciden dos cosas, de que el knocking point o el punto de flecha y la distancia no son correctos, entonces tendremos combinaciones así, de flechas que están clavando de manera ladeada hacia arriba o hacia abajo. Una flecha que es disparada y que pega abajo o bien que inclina, si es una flecha desnuda, si al momento de clavar realiza esto, vámonos al knock. El knock está arriba, el knock está arriba, o sea, nos está mostrando esto al nivel de nuestra vista, significa que el knocking point está arriba, por lo tanto hay que bajarlo un poquito. Y por el contrario, si la flecha hace esto y clava de esta manera, nos vamos al knock, está hacia abajo, indica que el knocking point o el punto de flecha está abajo y hay que subirlo un poco hasta procurar corregir nuestros disparos. Ojo, quiero aclarar que en ocasiones no contamos con la gran ventaja de tener perfectamente el dúo dinámico, por llamarle así, del arco y la flecha y tal vez es un calibre que no es el ideal. Sin embargo, lo importante aquí es tratar de conseguir el mejor vuelo posible, de eso se trata. Si tenemos la ventaja de que ya contamos entonces con unas flechas que son las apropiadas para el arco y al dispararlas obtenemos ya entonces el hecho de que no vemos nada más que el puro knock de la flecha, significa entonces que está calibrado ya de manera adecuada, porque a fin de cuentas lo que el arquero busca es el vuelo, el mejor vuelo posible, el vuelo perfecto. Bien, yo mencionaba pues entonces lo de la escuadra, dado que esto, aunque es una herramienta muy buena, no se me desanimen aquellos colegas que no tengan la oportunidad de contar con una, podemos utilizar una escuadra. Bien, nosotros colocamos nuestra escuadra y voy a mencionar la manera de cómo lo hago yo, de esta manera pues ya otros colegas podrán participar y opinar cómo lo hacen ellos y así se enriquece este asunto. Bien, entonces yo hago marco, igual como si fuera la de broches, marco una referencia y esta sería mi punto cero, que es donde va a apoyar mi flecha. Ahora, posteriormente lo que yo hago, marco un centímetro arriba, con plumón o con una pluma, marco un centímetro arriba y empiezo a practicar entonces mis vuelos a unos 10 metros. Ojo, no estoy yo, no estoy con la idea de que tengo mi centro y de que debo de poner todas mis flechas aquí. Se trata de ver los vuelos, los vuelos, que si independientemente de eso le pegan al centro, pues felicidades. Pero el asunto es ver el vuelo, el comportamiento de la flecha, centrarse en eso, no perder ese enfoque. Ya una vez teniendo marcado aquí y una vez que nosotros estamos haciendo una buena experimentación con un buen número de disparos, hasta que nosotros quedemos convencidos de que tenemos una cierta marca. Ya cuando tenemos la marca establecida, podemos marcar mejor con plumón o bien hacer un punto, un knock con hilo o bien con los broches metálicos que venden para tal efecto. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ya tener una buena idea de cómo colocar nuestras flechas para que tengan un mejor desempeño. Este lo hice, lo fabriqué precisamente como una alternativa y creo que es una idea que puede agradarle a algunos de los colegas. Ya aquí están un poquito escurridos los números, no utilicé un plomo inadecuado, pero como pueden ver, es una varilla, es una varilla de flecha. Es un pedazo de taruguito. Y lo que hice fue incorporarlo a un pedazo de madera. Este pedazo de madera le hice un canal, sí, para poderlo ingresar en la cuerda. Me ha acompañado este por años en el campo, en mis tiros, y me da un trabajo o un servicio prácticamente igual. Me da la sensación también de que es la varilla de la flecha, el diámetro de mis flechas. Y, por lo tanto, hice aquí esta numeración, esta nomenclatura, simbología. Entonces, de un puntito corresponde a tres octavos de pulgada. Los dos puntitos que vemos aquí serían la media pulgada. Yo coloco, de igual manera, este pedacito de... Hice una ventanita, le hice una ventanita precisamente para hacer mis marcas. Coloco en lo que sería la ventana. Coloco esto, ingresa a la cuerda. Y entonces aquí yo hago mi marca. Como ven, en donde marqué prácticamente el otro, esta otra referencia, aquí entonces yo haría mi marca ya conociendo, sabiendo que tengo mi distancia, que tengo mi distancia de cuerda. Y si voy a volver a marcar mi punto de flecha, yo aquí lo marcaría entonces con la medida que me diera mi aparatito. Entonces, esta es una alternativa muy buena, muy práctica, lógico. Nada más se le invierte, se le invierte un poquito de trabajo. Le doy un poquito de detallado ahí para que puedan observar que no es muy difícil realizarlo. Se pega en un pedacito de madera y posteriormente se le hace una muesca. O sea, se hace un ingreso ahí en un bloquecito, un bloquecito de madera sencillo. Se hace una ranura, se hace una ranura para que entonces, al colocarlo en esta guía, podamos nosotros apreciar el punto en donde vamos a poner nuestro punto de flecha, nuestra referencia. Bien, entonces, compañeros, podemos nosotros entonces estar ya tranquilos. Excelente. Si pueden hacerse de una adelante, es lo recomendable. Pero si no, pues entonces tenemos nuestras cuadras. Y estas, pues, son mucho más comunes. Y si se animan, si se interesan, pues entonces ya pueden fabricar algo que nos puede dar un poco más de facilidad porque la podemos traer en el campo, en dado caso, en nuestras sesiones de práctica. Y es más práctico, más funcional que llevar una escuadra. Y, ojo, las complicaciones, pues, de colocar el canto del escuadra en la cuerda y, pues, estar haciendo un poquito de cálculo, ¿verdad? Y lo que nos interesa, lo que nos gusta a nosotros, prácticamente es que haya un poco más de confiabilidad en nuestros instrumentos. Compañeros, agradezco mucho su atención. Espero esto haya sido de utilidad. Agraduar entonces bien los knocking points y que sus flechas vuelen al centro. Hasta luego.